Un placer saludarles en esta sección deportiva listos para hablar de béisbol a nivel nacional también. El fútbol en el ámbito internacional, las grandes ligas que continúan y el desempeño del Nícalo Aiziga con los Yankees de Nueva York. Arrancamos la actividad deportiva con béisbol nacional y la culminación del campeonato, lo que fue la coronación del equipo Indios del Boer, el tercer campeonato en la historia en la etapa moderna de los Pomares desde 2009. El Boer campeón en 2010, campeón en 2013, en ambas ocasiones frente a la Costa Caribe en 2010, en 2014, en 2013 había perdido la final contra la Costa precisamente. Después tuvo que esperar el Boer hasta este año 2020 para coronarse campeón del Pomares frente a los Dantos en seis partidos. Se cumplieron los pronósticos previos, nosotros decíamos el Boer tiene todo para ser campeón este año. El picheo de Juan Bermúdez que fue el más valioso, 0.75 de efectividad, dos victorias sin derrotas en la serie final para adjudicarse la victoria y el más valioso, dos victorias en la final por parte del equipo Indios del Boer. En el juego número seis de la gran final, gran trabajo de Roger Marín, seis episodios, solamente una carrera permitió en ese partido, 8 a 1 el marcador final favorable a los Indios del Boer. Cuadrangulares en el partido, el de Javier Robles, que fue de tres carreras para terminar de sellar cualquier situación de reacción del equipo de los Dantos. Antes también se había volado a la cerca William Vázquez en el partido. Parte de la celebración del equipo Indios del Boer, que se convierte en tricampeón de los Pomares, repetimos, 2010, 2014 y 2020. Había perdido dos finales consecutivas el equipo del Boer, la del 2019 contra León y la del 2018 precisamente contra los Dantos. Así que es la primera vez en la historia que el Boer le gana a los Dantos una final de las cuatro totales que se han disputado hasta este momento. Ese es el cuadrangular de Javier Robles, vean ustedes, larguísimo por el défil, un cuadrangular que terminó saliendo incluso del estadio. Esa pelota y este es el lado 27, Jimmy Bermúdez ponchando a Henry Burton para finalmente darle la victoria, la celebración, la coronación a los Indios del Boer que se consagran como el mejor equipo de nuestro país en la primera división. Escuchamos reacciones de los protagonistas tras el campeonato del equipo Indios del Boer. Creo que ha sido un esfuerzo grande, creo que los muchachos se lo merecían, la unión de la juventud con la experiencia nos permitió estar donde estamos y llevarnos este banderín. Luchamos desde un principio y la meta era ser campeón y nunca esperé ser el más valioso, pero gracias a Dios fui el más valioso. De todo en sí de mí en el terreno de juego y gracias pues pude optar a la victoria del primer juego, en la segunda lamentablemente no se pudo, pero lo importante es que trabajamos todo en equipo, todo en conjunto y quedamos campeones. Gracias a Dios logramos el campeonato, la verdad que fue una final bastante intensa, teníamos contra un equipo lo tanto, tremendo equipo y la verdad que hicimos el trabajo, somos un equipo que jugamos unidos con todas las ganas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Un tremendo batazo, de lo más largo que he dado en mi vida y el significado que tiene en una final de Pomares. Todo el esfuerzo que hicimos, todas las cosas que pasamos delante de todo este campeonato y los años anteriores, todos los sacrificios valen la pena ahora estarlo disfrutando, estar culminando para poder llegar a ser campeón. Feliz y contento, ganar un juego de campeonato creo que no me había pasado, yo he ganado un juego en finales, he sido el vipio en finales, pero no he ganado un juego último, entonces yo soy importante y me llena de gozo. Ahí estaba Roger Marín, al final de las entrevistas despejó cualquier duda respecto a los fanáticos que decían Marín moneda al aire para el juego número 6, de hecho había incertidumbre respecto a la primera actuación de Marín y finalmente logró tener un gran desempeño en el juego decisivo donde el Boer es campeón. Hablamos de fútbol también a nivel internacional, la Champions League ya tiene definidos a los semifinalistas después de la humillante goleada que le dieron al Barcelona 4 a 1, se la propinó el Bayern de Múnich 8 a 2, 4 a 1 en la primera parte y 8 a 2 el marcador final. Un resultado histórico para el equipo del Bayern de Múnich que avanza a las semifinales de la Champions, pasó el Lyon de Francia también, le ganó 3-1 al Manchester City y también había ganado el equipo de Leipzig frente al Atlético. De esta manera las semifinales programadas para este martes, Leipzig frente a PSG, Lyon de Francia contra Bayern de Múnich el miércoles en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, la gran final será el domingo 23 de agosto. La continuación de la Champions, así que en el 2013 le habían metido 7 al Barcelona, precisamente el Bayern, pero en dos partidos distintos, 3 a 0 y 4 a 0 en aquel formato de ida y vuelta. En esta oportunidad fue en un solo juego los 8 goles que se comió el equipo del Barça, eliminado de la Champions, se habla de mucha renovación para el próximo año. Adiós aquí que se tiene, Piqué ha manifestado intenciones de marcharse también del equipo azulgrana. Y Jonathan Leipzig sigue quemando la Liga, está en las mayores intensos, el nicaragüense el sábado tuvo acción frente al equipo de los Medias Rojas de Boston en el Clásico de las Grandes Ligas. Tiró un episodio, le fue muy bien al pitcher nicaragüense para la causa del equipo de los Yankees que ganaron los partidos de fin de semana sin mayores complicaciones frente a los Medias Rojas de Boston que están totalmente en el sótano. En lo que respecta a la tabla de posiciones en la división este de la Liga Americana. 12 picheos fueron los que tiró Loaiziga, 4 bateadores, un sencillo, un ponche, un episodio, mejoró su efectividad, no permitió carrera. 3.18 quedó la efectividad del nicaragüense. Delín Castillo, Currutac, es fanático de las Grandes Ligas y del Nica Loaiziga. Informo para ustedes, Iván Zavala. ¡Suscríbete al canal!